Al ampliarse las condiciones de confinamiento al 30 de mayo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estima una repercusión de 115 millones de pesos mensuales. Así fue como lo informó Luis Alfonso Huerta Avilés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Baja California Sur. ¿Cuánto repercute económicamente que se mantenga sin trabajo estos 15.000 trabajadores de la industria de la construcción? Asciende aproximadamente a 115 millones mensuales la ausencia o no el pago de las nóminas correspondientes, los impuestos, los trabajos de administración y sobre todo la no compra o participación de los proveedores en los gastos que se tienen que ver inmediatamente los gastos de la construcción como son materiales diversos. Añadió que, lamentablemente, la ampliación del confinamiento hasta el 30 de mayo del 2020 afectará de manera importante en la economía de los poco más de 15.000 trabajadores en Baja California Sur. Y sobre todo porque las condiciones ahora se amplían de confinamiento al 30 de mayo de este año por condiciones de la Secretaría de Salud. Por supuesto que nuestro sector todavía aún más va a sufrir más por las cuestiones económicas que esto conlleva. En Baja California Sur tenemos registrados en el Seguro Social, de acuerdo a los últimos datos que se tienen del INEGI y las proyecciones correspondientes, alrededor de 5.000 trabajadores permanentes más unos 10.000 trabajadores eventuales. Adelantó que derivado de esta crisis presentarán al Gobierno del Estado una propuesta de trabajo para poder sostener la industria de la construcción, en tanto se normalice la actividad en la entidad. Una de las propuestas importantes que la CEMIC plantea es que los trabajos más sencillos de hacer una activación económica son los trabajos de mantenimiento, pinturas, rehabilitación de algunas cuestiones de cercos, lámparas, trabajos eléctricos que no conllevan a la construcción o a la reconstrucción. Esa sería una actividad inmediata. Nosotros estamos solicitando que consigan a través de sus gestiones recursos importantes, recursos para cada una de las entidades. Finalmente compartió que este sector en Baja California Sur se encuentra seriamente preocupado. Sin embargo, han acatado las indicaciones que la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado han instruido a través del boletín oficial. En tanto, dijo, seguirán obedeciendo la instrucción en espera de un plan económico que apoyará a la industria de la construcción. Con imágenes de Ivette Pérez, para CPS Noticias, Edith Velázquez.